Ok. ¡A la mierda! Hola genia. Contra genia. Vene, Escuela 1, México 0. Gol por randón. Sígueme. Mano, gina de ropa. Verdad, viejo, que estoy en pelotropa. No, sí, pelea. Me cae y que el pelotropa. mx a mx 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 x mx y no la reta pero no pero vete para el coño lo que además guía con el abdito ¡Uha! ¡Poder furo chido! ¡Ooooh! ¡Mano! ¡Que feo! ¡Que olora! Ojalá que mate ¡Ay , que hay un porro! No puede ser ¡Jajajaja! ¿No puede ser que hay un porro? Temo a uno carajo Americanum ¡Perdón! ¡Que soy un porro! ¡Aca esta! ¡Poh! ¡Eh, eh, eh! ¡Que poco, que poco! ¡Que poco! me deja de preferir un huevo por monos y que pendeja que vea nada para que el género y te ajá y por qué coño maría aquí hay que ver que haya que la boca pinche voy a la verga vamos a la creación de cada mamón vamos a caír la boca